Hello my darlings, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal, espero que se encuentren maravillosamente bien. Mi nombre es Kelvin Ciso y en el tema de hoy estaremos hablando y descubriendo qué tipo de estilo tienes. Sin más que decir, comencemos. Lo primero es que voy a comenzar este video, por supuesto, explicando un poco acerca de qué es el estilo. Y esto lo voy a hacer de una manera muy fácil, muy práctica, para que pueda llegar a muchas personas y lo puedan entender de una manera muy sencilla. Así que el estilo no es más que la expresión de lo que realmente somos. Esas cualidades, esas características que te hacen especiales, que hacen que seas tú. Yo personalmente siempre he visto al ser humano de dos formas. La primera es la forma tangible, lo que vemos, lo que tocamos. Y la segunda es esa parte intangible, que está adentro, que no se ve, pero que conforma ese ser, esa esencia, ese espíritu, como deseen llamarlo. Y es que el exterior no es más que un reflejo de lo que es tu interior. Por eso es muy importante trabajar el estilo desde el interior, trabajar ese ser, esa esencia que te caracteriza. Y un punto que quiero dejar muy en claro es la diferencia entre moda y estilo. Y es que hoy en día muchas personas piensan que son dos términos muy parecidos, de que son lo mismo, pero absolutamente no. Son dos cosas absolutamente diferentes. La moda también se podría caracterizar como un tipo de expresión, pero esta está sujeta a diferentes factores, como pueden ser sociales, económicos, culturales, en un lugar y un tiempo determinado. Lo que quiere decir que lo que sea moda hoy en día no lo será dentro de tres o cinco años, porque la moda es absolutamente cíclica. Y es que el ciclo de la moda simplemente se compone por el nacimiento de la tendencia, su crecimiento, luego alcanza su máximo punto de popularidad y luego proviene su declive y su desaparición. Y es que en el momento que nace una tendencia, esta ya está condenada a desaparecer o morir, porque eso es moda, así funciona el sistema de la moda. A diferencia del estilo, que es algo absolutamente lineal y atemporal. El estilo sobrevive a tiempos, a lugares, a circunstancias políticas, económicas, porque el estilo es algo interno, es eso que tenemos dentro, que lo expresamos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en nuestra manera de comportarnos ante el mundo. De ahí el dicho, las modas pasan, pero el estilo será eterno. Así que básicamente el estilo no es más que esa expresión de lo que realmente somos, de lo que queremos proyectar, de qué nos gusta, qué no nos gusta, simplemente un reflejo de lo que somos internamente, de nuestra perspectiva del mundo, de la vida. Y por supuesto, descubrir tu estilo puede tomarte años, incluso para algunas personas puede tomarle toda su vida. Es un proceso complejo de introspección y autodescubrimiento. Es un trabajo que requiere tiempo, dedicación, energía y mucho amor, por supuesto. Entonces, para poder descubrir qué tipo de estilo tienes, nos vamos a guiar según la teoría de las sociólogas y especialistas en moda, Alice Parson y Diana Parente, las cuales hicieron una investigación en 1990, donde se confirma y se llega a la conclusión de que existen siete estilos universales. Cada uno adaptado a diferentes tipos de personas, personalidades, estilos de vida. Así que el primer estilo del cual estaremos hablando hoy es el estilo natural. Y es que como su propio nombre lo indica, este es un estilo absolutamente casual, relajado, muy cómodo, lleno de prendas básicas, de fondo de armario, en tonos muy neutros, como pueden ser el beige, blanco, gris, marrones. Este tipo de estilo caracteriza a esas personas que son muy sencillas, muy accesibles, muy naturales. Son personas que anteponen siempre la comodidad y el bienestar antes que la apariencia. También son ese tipo de personas con esa vibra como muy ecológica, muy de sostenibilidad, muy pro ambiente. En cuanto a accesorios, normalmente no suelen llevar casi accesorios. Y si lo hacen, lo hacen de una manera muy, muy discreta y muy minimalista. Esto podría ser un ejemplo de un estilo natural. Esto también. Y esto también. Nuestro segundo estilo es el estilo tradicional o clásico. Y es que este es un tipo de estilo que irradia absolutamente profesionalismo, seriedad, liderazgo. Normalmente es un estilo como muy corporativo, que es el estilo apto para trabajar en oficinas, en cargos públicos, etc. Es un estilo nada arriesgado, cero creatividad, compuesto por prendas tradicionales y clásicas. Cortes clásicos, prendas de fondo de armario, como pueden ser la camisa blanca, los pantalones tipo sastre, con prendas lisas, cero estampados normalmente. De vez en cuando pueden jugar con un poco de color, sin embargo, nada extraordinario. Siempre manteniéndose al margen de lo lineal de lo tradicional. Este es un tipo de estilo que perdura durante todos los años y que nunca va a pasar de moda, porque lo clásico nunca pasa de moda. Sin embargo, esto a veces puede caer en lo monótono y en lo aburrido. Normalmente son ese tipo de personas serias, con una personalidad un poco sobria, que quieren pasar desapercibido o que no quieren llamar mucho la atención. Esto podría ser un ejemplo perfecto de un estilo clásico. Esto también. Y esto también. Nuestro tercer estilo es el estilo elegante. El estilo elegante no es más que una reinvención del estilo clásico, ya que este toma prendas de cortes clásicos y atemporales y lo transforma, los adapta a los tiempos de hoy en día. Básicamente los moderniza con accesorios, estampados, colores, de repente cortes un poco más arriesgados. Básicamente es un estilo un poquito más creativo que el clásico, ¿no? Sin embargo, siempre manteniendo como ese margen de la elegancia, de lo clásico, del sentido estético. Por supuesto, esto es algo muy subjetivo, porque para lo que una persona es un buen gusto, para otra persona no lo es. Sin embargo, estas personas se visten para potenciar su imagen, para verse bien ellas. Básicamente son personas que usan la ropa o la moda o las tendencias como un instrumento para poder potenciar su imagen, para poder verse bien ellos, para sentirse bien y dar una imagen más elevada, como más proyectada. Y es que las personas que optan por un estilo elegante normalmente son personas muy selectivas, que escogen muy bien lo que van a vestir, lo que les va a quedar bien y lo que no. Lo que les gusta, lo que le va bien a su silueta, a sus colores, lo que quieren proyectar. Así que básicamente este estilo es una reinvención del estilo clásico. Más arriesgado, más creativo, más vanguardista. Juegan con estampados, con accesorios, con colores, con cortes, pero siempre manteniéndose al margen como de lo clásico, de lo elegante, de lo refinado. Normalmente son personas muy seguras, confiadas, empáticas, personas muy sociales. Esto puede ser un ejemplo perfecto de un estilo elegante. Esto también. Y esto también. Y nuestro estilo número cuatro es el estilo romántico. El estilo romántico es un tipo de estilo que refleja esa sensibilidad, esa dulzura, como esa feminidad característica de la persona que lo porta. Es un tipo de estilo donde predomina los vuelos, los volantes, los lazos, las perlas, los encajes, siendo el estampado por excelencia el estampado floral. También optan normalmente por vestidos con capas, con aires naturales y muy cómodos. Como dije anteriormente, este estilo corresponde a ese tipo de persona como muy sensible, muy empática, muy entusiasta, optimista. Esto podría ser un ejemplo de un estilo romántico. Esto también. Y esto también. Nuestro estilo número cinco es el estilo creativo. El estilo creativo es ese estilo de esas personas muy expresivas, de esas personas atrevidas, arriesgadas, que les encanta dar el primer paso sin importar lo que piensen los demás. Les encanta lo nuevo, experimentar con tendencias, con moda, con texturas, relieves, volúmenes, absolutamente. Normalmente son personas que les encanta salirse del molde, de lo tradicional y clásico. También son personas muy inspiradoras. Les encanta motivar a las personas a dar esos primeros pasos, arriesgarse un poco más. Y por supuesto, les encanta sobresalir, llamar la atención y ser vistos. Esto puede ser un ejemplo de un estilo creativo. Esto también. Y esto también. Y nuestro estilo número seis es el estilo dramático. El estilo dramático es como una extensión del estilo creativo. Sin embargo, este es llevado a un nivel mucho más alto, más arriesgado. Es un estilo característico por muchas mezclas, contrastes, volúmenes, texturas, colores, todo al mismo tiempo. Es un tipo de estilo que no sigue reglas, que se sale de lo monótono y absolutamente de lo tradicional. Normalmente este tipo de estilo suele pertenecer a personas muy arriesgadas, extravagantes, extrovertidas, muy divertidas también. Son personas que absolutamente no le importa lo que piensen los demás. Les encanta ser el centro de atención y ser vistos. Definitivamente son personas que no fueron hechas para seguir las reglas. Esto puede ser un ejemplo perfecto de un estilo dramático. Esto también. Y esto también. Y nuestro séptimo y último estilo es el estilo seductor. Vamos, que yo estoy seguro que hoy en día todos podemos reconocer un estilo seductor al instante. Y es que hoy lo vemos muchísimo en las calles, en las artistas, en los influencers, etc. Es el estilo característico de la sensualidad y la seducción. Normalmente suelen ser prendas muy ajustadas, cortitas, con escotes delanteros o escotes traseros. Prendas que marquen muy bien la silueta y acentúen las partes del cuerpo como el busto o las piernas, la espalda, etc. Este es un estilo como muy femenino, sin embargo tiene una parte como muy atrevida, arriesgada, fuerte o dominante. Por supuesto, quien no reconoce este ícono de la sensualidad, Marilyn Monroe. O si vamos a los nuevos tiempos, tenemos nuevos íconos como Kim Kardashian. Sin embargo, este es un estilo un poco delicado, ya que recordemos que solo hay una ligera línea entre lo sensual y lo vulgar. Muchas personas también lo llaman como un estilo muy sexy. Yo personalmente no lo considero o no me gustaría usar la palabra sexy, porque la palabra sexy tiene una connotación como un poco más sexual, más superficial, más física. Mientras que sensual tiene una connotación más profunda, más sentimental, que despierta emociones. Vamos, que no va simplemente en lo físico. Y es que una mirada, un caminar, la forma de expresarte puede ser muy sensual. Lo que quiero decir es que para ser sensual, al contrario de lo que muchas personas piensan, no necesitas dejarlo todo a la vista. Puedes ser sensual simplemente con tu forma de ser. Y por supuesto, como siempre digo, todo debe ir en balance. Si dejas ver mucho tus piernas, cubre un poco tu torso. Si tienes un escote muy grande o pronunciado, cubre la parte de abajo, simplemente para generar un balance. Tengo un video completo explicando cómo tener un estilo sensual sin caer en la vulgaridad. Lo dejaré al final del video para todas esas personas interesadas. Y estos son los 7 estilos universales. Por supuesto, esto es una guía para que puedas sentirte identificado o identificada con cualquiera de estos estilos. No porque tengas un estilo muy clásico, te vas a quedar encasillado en ese tipo de estilo por el resto de tu vida. Porque se trata de experimentar, de hacer cosas nuevas, de descubrirnos a nosotros mismos y ese estilo que nos identifica. Habiendo dicho esto, espero que hayas podido identificarte con alguno de estos estilos. Que puedas decir que perteneces a alguno de ellos o a varios de ellos, que está absolutamente bien. Y que a partir de ahora puedas potenciar esa imagen, puedas llegar a ese nivel de estilo, de elegancia o de creatividad. Simplemente lo que desees. Recuerda que el estilo es la expresión de lo que realmente es. De nada te vale tener una personalidad o una esencia muy creativa y adaptarlo a un estilo clásico. Porque al final no va a funcionar, porque no eres tú. O sea, básicamente no vas a ser tú y no te vas a sentir cómodo. Todos los estilos están bien, simplemente son diferentes. Bueno my darlings, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya encantado este video. Que haya podido ayudar a esas personas que se encuentran en ese proceso de autodescubrimiento. De saber qué tipo de estilo tienen. Si fue así, por favor déjamelo saber en los comentarios. Coméntame qué tipo de estilo tienes o con cuál te identificas. No olviden compartir mi video a esas personas que lo necesiten. Regalarme un like y suscribirse a mi canal. Me estarán ayudando muchísimo. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.